Continuamos en la entrevista, ahora tenemos el honor de conversar con el analista político y doctor en ciencias políticas Hugo Guerra sobre la situación actual del Perú. Lamentablemente, la situación política continúa de caos en caos y como ya es lamentablemente tradición en el país, nos lo tenemos en la inestabilidad. Lo último, doctor Hugo Guerra, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, abrió investigación contra el presidente Pedro Castillo por los supuestos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravadas y colosión agravada. La situación debilita aún más la figura presidencial, lamentablemente. Buenas tardes. Indudablemente, el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, están haciendo lo correcto. A diferencia de la anterior fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez, ha entendido que la investigación sobre el presidente de la República no solamente es pertinente, sino una obligación. Probablemente lo que no se puede es procesarlo, pero las investigaciones sí deben seguir. Dicho eso, es correcto que la figura del presidente Pedro Castillo se debilita, no día tras día, sino hora tras hora. Porque lamentablemente en el Perú, a cada momento se hace un nuevo destape sobre los vínculos de la corrupción y podríamos llegar a una conclusión preliminar. No estamos siendo administrados propiamente por un gobierno democrático, sino que daría la impresión de que estamos bajo el control de una organización criminal. Y eso, por supuesto, para todos los peruanos es gravísimo. Bueno, esto pues por el tema de delitos de corrupción que se están investigando, pero que lamentablemente ya muchos expresidentes están también siendo investigados, han pasado a prisión preventiva incluso. ¿Cuál sería la impresión para el ciudadano de a pie, como se puede decir, cuando los más altos funcionarios del Estado están siendo investigados o son juzgados por la justicia, van a dar redundancia? Entonces, de verdad que falta la confianza y el sentido ciudadano se pierde, tal vez, ¿no? Aunque también hay una esperanza, ¿no?, de los jóvenes y otras cosas. Por supuesto. Pero todo es pesimismo. No, no debe serlo. Indudablemente el Estado peruano es un Estado que está a punto de ser un Estado fallido. Y precisamente por el drama de la corrupción que es transversal en todos los estamentos de la República. La corrupción se da desde el Consejo Vecinal, desde el municipio, los gobiernos regionales, hasta el gobierno nacional. Y efectivamente no es un problema de hoy. Viene en realidad desde el momento mismo de la República. Sin embargo, aún teniendo casos emblemáticos como el del señor Alejandro Toledo, que está en vías de ser extraditado de Estados Unidos, a la fecha no se había tenido a un presidente en ejercicio siendo investigado, nada menos que como parte de una organización criminal. Eso nos lleva a reflexionar. Los males del pasado no pueden perpetuarse. Y aún cuando anteriores administraciones hubiesen hecho lo mismo, lo importante en este momento es reaccionar y poner un punto final. No solamente al gobierno de hoy, sino sentar las bases para que nuestra República se pueda restablecer de una manera sólida y saneada. Y es ahí donde viene la reflexión suya muy a pilo. Necesitamos tener, no optimismo infundado, sino confianza en que el tejido básico de la sociedad peruana, los ciudadanos, y en particular los jóvenes, son el recambio que va a tener el Perú, seguramente dentro de muy pocos días. Porque el gobierno de Pedro Castillo no puede sostenerse por un largo tiempo. El gobierno y todo, bueno, todo el Congreso, ¿no? Porque incluso algunos congresistas pretenden mantenerse en sus cargos. Sin embargo, la solución viable sería, si usted lo puede confirmar, sería que todo se vaya, ¿no? Así dicho popularmente. A ver, como hombre formado en el derecho, yo tengo que hacer una precisión. Lo que corresponde en un caso, sea de vacancia o de destitución, es que asuma la vicepresidente. En este caso, la señora Dina Boluarte. Sin embargo, la propia señora Boluarte tiene ya un proceso abierto por infracción constitucional, lo cual nos llevaría a que quien ejerza la presidencia del Congreso, cambio que debe darse en las próximas semanas, tenga la presidencia transitoria y que luego convoque a elecciones generales. A elecciones presidenciales, perdón. Porque el mandato de los congresistas es por cinco años y es irrenunciable e irrevocable. Sin embargo, si bien eso es lo que dice la norma constitucional y lo que dice el derecho, sí, estoy de acuerdo en que hemos llegado al punto en el que necesitamos acuerdos políticos de amplia base. Nunca pienso en el consenso porque siempre pueden haber voces disidentes, pero tiene que haber una mayoría muy amplia, una mayoría calificada, que proponga que si la salida al entrenamiento actual es que los congresistas se vayan y que se convoque a elecciones generales, pues que así se haga. El país está literalmente desangrándose ya en el caos político, en el caos económico, y no nos olvidemos que vienen grandes retos como la crisis alimentaria que va a golpear seriamente al Perú en el segundo semestre. Y no podemos seguir, no podemos seguir expectando esta caída que pareciera ser sin fondo de Pedro Castillo, Dina Boluarte y todo lo que ellos representan. Y ante esta crisis alimentaria y tal vez cuarta hora de la pandemia, hay diversos escenarios que se vislumbran oscuros para el país y el mundo, lamentablemente también el tema de la inflación, entre otros problemas mundiales que nos impactan. La salida del presidente tampoco significa una solución directa porque tenemos los líderes capacitados para poder asumir luego el destino del país, o sea, que ellos se vayan. ¿Significa que el que venga los mejorará o será una persona idónea? Bueno, ese es el reto, ese es el reto. Si reflexionamos con serenidad, que es lo que importa en este momento, no tomar las decisiones precipitadas, sino al contrario, apaciguarnos, serenarnos y ver qué cosa es lo mejor para el país, tenemos que reconocer que en gran medida el problema actual se deriva de la mala decisión de nosotros, los peruanos, al haber elegido a un gobierno tan deplorable como el que tenemos. Eso independientemente de que eventualmente pudiera haber habido fraude electoral, tal como acaba de sostenerlo una comisión investigadora del Congreso. Pero entonces, ¿qué cosa nos puede garantizar algo mejor? Una reflexión. Difícilmente se va a dar algo tan malo, algo tan lamentable, algo tan improvisado, y dicho además con reconocimiento de parte como lo del señor Castillo. Y luego tendremos que dirigir con sensatez y con mucho cuidado a quienes vayan a dirigir a nuestro país. Los líderes del pasado probablemente no son los llamados ahora, los políticos tradicionales, los políticos de partidos que están en una etapa oscura de su historia porque ya están al final de sus ciclos, probablemente no son los convocados. Habrá que buscar nuevos líderes, pero tengo la certidumbre de que van a emerger. No puede haber, repito, algo igual, algo tan malo, algo tan decadente como lo que tenemos en este momento. Y sobre todo formar esas, ¿usted considera que dentro de las regiones y el país contamos con esos nuevos líderes, con esas nuevas generaciones que pueden cambiar la visión del país y tomar mejores decisiones tanto a nivel, bueno, ese liderazgo, de poder dar los cargos de confianza a personas capacitadas, como conversábamos con la doctora Emi Vilches, ¿no?, de que el servicio público empieza por los líderes para que tengan esa visión de poder dirigir. Yo sí tengo confianza en dos cosas. La primera, la reacción ciudadana. Las grandes protestas populares que hemos visto en el caso de Lima, donde la ciudadanía espontáneamente se ha estado movilizando y sigue movilizándose desde el momento de la segunda vuelta hasta hoy, es un indicador de que ya se ha tomado conciencia de que es indispensable participar en la vida política del país. Pero esas marchas y esas protestas no solamente son en la capital, prácticamente se están dando en todas las regiones del país. Eso implica que hay un espíritu democrático. Y dentro de esos movimientos nuevos, yo sí he apreciado a muchos jóvenes que son dirigentes de un nuevo cuño. Probablemente todavía no tengan la experiencia, pero sí nos aportan la frescura y sobre todo nos aportan la corriente tanto de libertad como de voluntad de cambio. Entonces, una vez más, no es que vayamos a saltar al vacío. Habrán que ser muy exigentes en la selección. Si usted me dijera, hay una lista de 10 candidatos posibles, yo no me atrevería a dar nombres. Pero sí estoy consciente de que nosotros, como el gran jurado del pueblo, seremos hipercuidadosos. Nosotros nos hemos autoleccionado y ese aprendizaje tenemos que convertirlo ahora en una alternativa democrática positiva. Y qué lamentable, porque la elección del señor Castillo también fue un síntoma como un llamado de auxilio de las comunidades más olvidadas del país, las zonas más olvidadas donde el Estado no llegaba y vieron en él tal vez a una persona que pueda representarlos. Estas comunidades habrán logrado generar nuevos líderes para poder también, o alguien que logre poder representar a todo el Perú tan diverso, tan distinto, tan grande. Yo no tengo esa lectura necesariamente. Yo creo que hay mucho de mito en esto de que Castillo representa al pueblo olvidado, a los sectores cantesinos. Recorremos, Pedro Castillo, no sabemos realmente si fue siquiera profesor. Nunca ha podido demostrar que él tuviera una clase de alumnos, aunque sea de primaria o secundaria, no ha podido demostrarlo. Eso es tan discutible como sus títulos. Lo que él ha sido es más bien un dirigente sindical, muy audaz, muy mañoso, que sí tenía las técnicas de negociación de esa naturaleza. Pero yo no creo, honestamente, que él haya representado a los pueblos más olvidados. Eso probablemente es un mito de un determinado tipo de izquierda. Ahora, eso no implica que coincida con usted. Yo creo que el país no puede seguir viéndose el ombligo. El Perú no termina en Lima. Sí necesitamos integrarnos muchísimo más y representar mucho más a las regiones del interior. Pero ahí, una vez más, también yo llamaría la atención sobre esto. Si usted revisa la composición del Parlamento actual, son 130 congresistas. En su enorme mayoría son congresistas que vienen de las provincias. Y cuando ve la lista de los que han venido votando contra la democracia y que están vinculados en grupos como el llamado de los niños y otros, usted se dará cuenta que los congresistas del interior de la República no han representado a sus comunidades, que son probablemente los más corruptos. Entonces, también tengamos cuidado. Hablar de niveles de representación es hablar cuánto en su propia región ha participado la población al momento de elegir a sus líderes. Cuán exigentes han sido ustedes, en el caso de la libertad, para elegir a sus congresistas. Ese es un momento de sincerar las cosas. Tenemos que ser corresponsables. Esto es como un divorcio. Las partes, las dos partes son corresponsables. Entonces, tengamos cuidado. Como un divorcio y como todo tipo de relación que busque mantenerse de manera civilizada, cuando los ciudadanos también un largo trabajo de formación también de nuevos cuadros políticos y de nuevos ciudadanos en general también nos hace falta, ¿no? Con una visión más a largo plazo y a corto plazo, pues, para poder salir adelante, ¿no? Mire, en realidad estamos cosechando la siembra del mal. En el momento del autoritarismo de Alberto Fujimori, a quien podemos reconocerle muchas cosas positivas en el modelo económico y mucha corrupción al mismo tiempo, pero en esa etapa autoritaria se sembró el desprecio por los partidos políticos, por los movimientos sindicales. Grandes organizaciones como el APRA, el PPC, la propia Acción Popular y otros partidos fueron pasados por una suerte demoledora, no solamente material, sino de desprestigio permanente. Después de eso, la reconstrucción de los movimientos sociales y de los partidos no ha sido integral, se ha dado básicamente desde algún sector de la extrema izquierda, pero los ciudadanos no hemos tenido mayormente una participación ordenada en la vida política. Las propias universidades renunciaron a la política para convertirse en centros de formación tecnócratas. Y ahora vemos las consecuencias. Cuando la población es sacada drásticamente de la política, en aras solamente de la economía o en aras de caudillismos improvisados, nos ocurren estas tragedias. Entonces, la lección ahora es los peruanos debemos participar en política. Cada quien desde su posición. Unos en partidos, otros en sindicatos, otros en las federaciones estudiantiles. Y por lo menos los ciudadanos que no podamos hacer una de esas cosas debemos informarnos. Mire usted, usted está haciéndonos una entrevista importantísima sobre el flagelo de la corrupción y la crisis de un gobierno. ¿Cuántas personas en su propio entorno están realmente informadas de lo que pasa? Más allá de un titular o más allá de una carátula de un periódico. ¿Cuántos participan? Entonces, esta es la hora de convocar a la participación plena a que establezcamos nuestra contribución pero también nuestros filtros. Muchísimas gracias analista político Hugo Guerra por estos minutos que nos ha brindado. Esperamos tenerle otra oportunidad aquí en la entrevista. Siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias. De este modo llegamos al final del programa. Nos vemos en una próxima edición. ¡Gracias!